El primero de todos los meses, el Instituto Nacional de Estadística e Informática publica este reporte de inflación. Ahora en mayo se conoció cómo ha ido más o menos el comportamiento de los precios todo el mes de abril. Buena noticia porque en Lima Metropolitana y a nivel nacional ya estamos en rango meta, de acuerdo a lo que establece el Banco Central de Reserva de nuestro país entre 1 y 3%. Vamos a conversar de este tema porque hay varias cositas que desmenuzar, no solamente cómo ha ido la tendencia a nivel nacional, cómo ha sido la fotografía en regiones, por supuesto, de nuestro país, pero sobre todo el precio del pollo, que es algo que a todos nos interesa. Paula Herrera, economista del IPESA, con nosotros. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. A ver, Paula, empezamos con el tema de las cifras. El mes de mayo, en los dos casos, Lima Metropolitana y Nacional, ya estamos en rango meta, es una gran noticia, ¿cómo es, digamos, el análisis que ustedes están haciendo desde el IPESA? Sí, correcto. En abril, la inflación en Lima Metropolitana entró al rango meta, como bien mencionas, entre 1 y 3%, con una cifra de 2.42, que es la más baja en tres años. Entonces, es una buena noticia porque ya empezamos a finalmente entrar a estas tasas de inflación a las que usualmente estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a tasas de inflación de 8 o 9% como las que tuvimos el año pasado. Entonces, esta entrada al rango meta ya nos vuelve a una situación, por así decirlo, de normalidad, en el que los precios se incrementan a un ritmo no tan rápido y también nosotros esperamos que esta tendencia se mantenga hacia el resto del año. Es más o menos el diagnóstico que había dado Julio Velarde en sus últimas presentaciones, recuerdo el de marzo, que más o menos él avizoraba que en el primer semestre ya se iba a corregir un poco esta tendencia. Tenemos un cuadro que vamos a compartir, un cuadro que ha elaborado el Instituto Peruano de Economía, lo vamos a poner en pantalla, que es básicamente el cuadro de cómo ha ido el comportamiento en Lima Metropolitana, la inflación total, ahí se discrimina entre alimentos y bebidas y el total. Sí, correcto. No sé si puede hacer un zoom al gráfico, pero básicamente... Claro, vamos a acercarnos al gráfico que es el principal, que es el primordial un poco para evitar confusión con los televidentes, los números hay que quitarlos, subamos solamente a la gráfica para ver esta curva que es muy interesante. Pero antes de entrar con esto, ¿a qué se debe esta corrección? Sí, exacto. El principal factor que está detrás de la moderación de la inflación total, es decir, de toda la canasta básica de productos que nosotros consumimos día a día, es la moderación en el incremento de precios de los alimentos, que bien sabemos que el año pasado, por los fenómenos climáticos, por el impacto que tuvo en la agricultura y también por las lluvias que afectaron al transporte y también a la producción de alimentos, dispararon este precio, como ahí está, esa línea roja es el incremento de precios solamente del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que en abril ya se redujo por primera vez en mucho tiempo, que nos indica que ya estamos en una época en la que comparado al año pasado, más bien los precios están regresando de nuevo a situaciones normales, por así decirlo. Ya, pero abril del año pasado teníamos también una situación complicada política, ¿no? Ajá, principalmente por todos estos fenómenos climáticos, el ciclón, las lluvias intensas que afectaron a la producción, ahí fue donde empezamos a ver también el incremento fuerte del precio de productos básicos como el limón, algunas frutas, algunas verduras, que ya para este abril más bien han regresado. Y principalmente también, como mencionabas, el pollo. El pollo es el principal producto que aumentó el año pasado, por estos meses de marzo, abril, por este tema de la gripe aviar, que afectó mucho la producción. ¿Y ahora cómo está el...? Exacto. Ahora la diferencia entre este abril y abril del año pasado, que también podremos estar viendo un poco con el clima, es que la temperatura está más baja en esta época del año, en todo abril, ha estado más baja que en abril del año pasado. ¿Podemos poner ese gráfico, solamente el gráfico cuando nos referimos al tema del pollo, que es principal en la canasta? ¿Por qué siempre le tomamos atención al pollo? ¿Cuánto pesa esta proteína en las finanzas de las familias a nivel nacional? Es en realidad bastante determinante. De hecho, cuando vemos los productos que más incidieron en el resultado de la inflación de abril, el pollo está en primer lugar porque cayó el precio del pollo eviscerado, es decir, el pollo que se vende en los mercados minoristas, cayó más de 10%. Y es, digamos, un producto que consumen las familias a diario, sobre todo cuando ya se está empezando a salir de los meses de verano, que es donde más bien incrementamos nuestro consumo de pescado, por ejemplo, con el mayor calor. Y es también una proteína mucho más económica que, por ejemplo, las carnes rojas. Es una manera de obtener nutrientes proteicos, pero de una manera no tan cara como con otras carnes. Es interesante, ese es el cuadro que se ha preparado desde IP. Está con nosotros, repetimos, Paola Herrera, economista del IP, explicándonos y lo que vemos allí es la tendencia de cómo ha ido variando, subiendo y bajando, en este caso, el precio del pollo en mercados minoristas en Lima Metropolitana. Es importante el análisis en Lima Metropolitana porque concentra la tercera parte de la población, que la data es muchísimo más cercana que de repente cuando hacemos el diagnóstico en otras ciudades, que luego vamos a hablar de eso. Claro, desde enero, diciembre, el año pasado, que ya veníamos con un calor pero infernal, que era un fastidio para muchos de nosotros, teníamos diciembre, enero, febrero y marzo con esta ola de calor que impactaba en la tasa de natalidad de los pollitos, ¿no? Sí, exacto. Pero había un quiebre bien fuerte entre marzo y abril. Sí, principalmente es porque ya no estamos teniendo estos riesgos altos de la gripe aviar que el año pasado afectaron, como se ve en el precio, incluso hasta mayo. Y más bien, este año, uno, ya no hemos tenido los calores intensos del año pasado. Y segundo, digamos, la época de temperaturas altas ya terminó a partir de la quincena de marzo. Entonces, en abril ya estamos viendo más bien una temperatura mucho más baja que ayuda a que, primero, no se propaguen las enfermedades como la gripe aviar y, segundo, que el desarrollo de los pollos que puedan crecer en un ambiente, digamos, que puedan ganar peso, sobre todo, que ahí es donde, digamos, de eso depende el volumen de las ventas del pollo. Ahora, Paula, ¿es cierto que lo que va del año, el mes de abril, ha marcado el índice o el punto más bajo de kilo de pollo en mercados minoristas? ¿Verdad? Correcto, en este año, sí. Claro, en abril del año pasado había llegado hasta más de 12 soles 50 por kilo y ahora en abril, en promedio, se ha llegado a 10 soles 40. Eso es en promedio porque siempre, digamos, los precios varían, segundo los distritos, qué tan cerca está a los centros de acopio y, digamos, en general el nivel de precios de todos los distritos que hay en Lima. Y también, como mencionabas, sobre la dinámica en regiones, esta normalización del precio del pollo en realidad sí se observa en el resto de ciudades que se estudian también por el INEI, porque el año pasado afectó a, digamos, todas las demás ciudades también se vieron afectadas por esta escasez de pollo y ahora este año se está viendo también que está cayendo el precio del pollo en la gran mayoría de ciudades. Ah, o sea, digamos, cuando sube o baja el pollo, de repente la idea metropolitana no es que en Puno se mantenga o tenga, digamos, una realidad paralela distinta a esa tendencia, sino que, digamos, es como un efecto de espejo. Exacto, en la gran mayoría ocurre la misma dinámica. Vamos a poner esa gráfica que es muy interesante, la de regiones, para poder un poco analizar. Hace bastantes meses teníamos a la libertad como la ciudad más cara. Sí. Ahora, ese puesto de la ciudad más cara a nivel nacional de acuerdo a la inflación y a este reporte del INEI, ¿dónde está? En abril, en realidad, es una buena noticia que ya ninguna, bueno, la gran mayoría de ciudades ya no tienen una inflación, tienen una inflación por debajo del 3%. La única que tiene más de 3% es Ayacucho, la ciudad de Ayacucho. Y esto en particular es, digamos, un tema, una dinámica, justo ahí está, una dinámica muy particular de la ciudad en el que todavía el incremento de los precios de los alimentos se mantiene. Algo también a notar aquí... O sea, por encima del promedio nacional, claramente, ¿no? Exacto. Ahí está habiendo todavía un incremento de los precios de frutas, como el limón, por ejemplo. ¿Y Ayacucho tiene algo en particular? O sea, ¿a qué se debe esta tendencia de Ayacucho que las variaciones están...? Podría deberse, en particular, bueno, Ayacucho no produce frutas, entonces podría deberse algunos problemas de distribución. Ahí hay, digamos, diferentes factores que pueden impactar. Pero ese es un caso particular de Ayacucho porque en el resto de ciudades ya estamos viendo las tasas por debajo del 3%, por debajo del 2% incluso. Y las que resaltan... ¿Cuántas regiones, no sé si lo tienen solamente, Pao, a nivel nacional, ¿en cuántas regiones estamos por encima del promedio del 3%? Por encima del 3% solamente es Ayacucho. Ah, ¿solamente es Ayacucho? Ajá. El resto ya está 2% o por debajo. Incluso, y resaltan, por ejemplo, ahí resaltamos Iquitos, que es una de las ciudades, digamos, donde ya la inflación incluso está llegando a cero. Ya, ¿y qué implica inflación cero? Porque no sé si sea tan bueno que una inflación sea cero. Claro. En el caso de Iquitos lo que ha ocurrido es que la inflación de los alimentos también ya está... Y de hecho es algo también que quería resaltar, que como vimos en el caso de Lima Metropolitana, que en abril los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas cayeron en abril, porque comparado a, digamos, los precios altos que tuvimos hace un año, esto también se replica en 14 de las 24 principales ciudades del Perú. Es decir que en 14 ciudades del Perú, que son las principales ciudades de cada región, también han caído los precios de los alimentos, porque estamos viendo esta normalización respecto al año pasado. Ok. Y esa tendencia, digamos, de reacomodo en el precio de los alimentos, Paola, o sea, ¿se van a tener en las próximas semanas más o menos cuál es el diagnóstico, cuál es la mirada que se tiene desde ese IP? Pues que de repente puede ocurrir algo que pueda ser disruptivo. Bueno, ahora estamos viendo ya, digamos, un clima que es mucho más favorable para la producción agrícola. No estamos viendo ahorita amenazas de, digamos, lluvias intensas o sequías intensas, como el año pasado. Exacto. Mientras eso se mantenga, los precios no deberían, digamos, saltar abruptamente como ocurrió el año pasado. Eso principalmente relacionado a los alimentos, porque el año pasado, sobre todo, por ejemplo, la agricultura de la industria, la agroindustria, la exportación, también se ve afectada en el norte del país, por este cambio de clima que afectó al crecimiento de muchos productos, de muchas frutas, ¿no? Por ejemplo, los principales productos de exportación, arándanos, mango. Entonces, este año debería normalizarse eso y debería entonces seguir la misma línea los precios de los alimentos. Ahora, ¿lo de Loreto es una deflación? En Iquitos, bueno, la tasa todavía es, sí, todavía la tasa es un poquito positiva, ligeramente por encima del 0%, entonces los precios todavía están creciendo. La única ciudad que está con inflación negativa, que en realidad significa que han caído los precios, es Piura. Y eso porque Piura también está dentro de las ciudades donde más incrementaron los precios el año pasado. Igual que Trujillo. Nosotros comparamos mes con mes, ¿no? Abril con abril, exacto. Entonces, en Piura, ahí fue donde también fue una de las ciudades que resaltaban por tener la inflación más alta el año pasado, junto con varias del norte, ¿no? Tumbes, Trujillo, Chiclayo, también estaba Piura. Entonces, ahora lo que ha ocurrido es que Piura es la ciudad en donde más han retrocedido los precios de los alimentos. Una caída de 0.38%. Exacto, sí. Por ciento, ¿no? Ahora, cuando vemos en esa gráfica del INEI, cuando de repente la gente quiere ingresar a ver un poco, y vemos el negativo, ahí es que claramente los precios han caído. Ahí sí bajaron. Usualmente también es bueno aclarar eso. Cuando hablamos de que la inflación del INEI metropolitana entró al rango meta, ya está por debajo del 3%, y en general decimos, ¿no? Cuando la inflación bajó, hay que tener en cuenta que eso no significa que los precios de toda la canasta básica de consumo han bajado, sino que están creciendo a un ritmo más lento. Y eso permite que poco a poco mis ingresos... O sea, es el ritmo de cómo se comportan los precios. De cómo incrementan los precios. Ajá, entonces, cuando hablamos de una menor inflación, entonces hablamos de que ya la canasta básica de consumo no se va a encarecer tan rápido como el año pasado. Y en el caso de las ciudades, bueno, en el caso de Piura en particular, ahí sí hubo una caída de precios de alimentos, y esa fue tan fuerte que llevó a que el promedio de la canasta básica también baje de precio. Uy, ahora, estaba viendo la incidencia de la variación del índice de precios del consumidor de Lima Metropolitana. En el mes de abril 2024, lo que ha subido son los huevos, la cebolla de cabeza roja, entiendo, arveja verde, tomate y el gasol. O sea, el tema de los huevos de gallina, algo así había advertido el midagri. Y lo mismo justamente lo tuvimos la semana pasada a esta dirección que ve justamente el tema de estadísticas y nos decían, por ejemplo, que la gripe aviar no era en esos momentos una preocupación para el sector. Pero, ¿qué pasa con los huevos allí? En los huevos, lo que han estado mencionando los especialistas, digamos, de cómo es el comportamiento de las gallinas que ponen los huevos, es que este se habría visto un poco más afectado por las temperaturas altas. Si bien, digamos, el crecimiento de pollos ya se ha normalizado, por así decirlo, ya no están, digamos, y están ganando peso también, en el caso de las gallinas ponedoras de huevos, al parecer su comportamiento se habría visto un poco afectado por el, digamos, también todavía el clima alto que hubo hasta hace un mes. Luego también entiendo que habría un tema de demanda. Al haber menos huevos y al haber mucha más demanda de huevo en estos meses, me parece que ya empezamos en esta época del año a consumir un poco más de ese tipo de productos por los niños. Claro, depende también mucho de qué es lo que más demandan las personas, ¿no? Y esta menor oferta de huevos por el lado de las gallinas, que se vieron todavía afectadas, más fuerte que los pollos, es que habría este incremento fuerte de precios en Lima. A eso nos estamos refiriendo, ¿no? Un poco para que los televidentes puedan entender esto. Es la página 13 de este reporte de inflación, que tiene 38 páginas, que siempre cada inicio de mes revela y comparte el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y esto es lo que ocurre en Lima Metropolitana. Y es importante esta mirada también a Lima Metropolitana, por la cantidad de habitantes, por el impacto que eso también tiene en varias familias. Lo que justamente ha subido de precio, ¿no? Y lo que nos comentaba Paola Herrera, es el precio de los huevos, con una incidencia bastante alta comparación, pues, del gasodoro, del tomate, ¿no? Por eso es que el huevo, pese a que tiene una variación por debajo del tomate, está en un primer lugar porque el nivel de incidencia, fíjense ustedes, es 0.065 versus el 0.044 del tomate. Vamos al otro lado, al otro lado de la verma, usando la calle. Los productos que han caído en su precio, en Lima Metropolitana, es el pollo eviscerado, que claramente es lo que ha explicado en parte, o en gran parte... Exacto, es, digamos, el primero, y es la que tiene la mayor incidencia, ¿no? Más que, digamos, el jurel y la pechuga de pollo y la banderina casi juntos. Entonces, porque por ser tan importante en la canasta básica de los hogares en la capital. Y es interesante eso porque... Que cayó más del 10%. Hay que meterle mucho ojo al tema de la incidencia, ¿no? El tema de la incidencia y la variación en su conjunto, pues, ¿no? Como señalabas, Paola, la variación es una caída de 13, casi, casi 14% de... por encima, a ver, por debajo, perdón, del jurel, pero el nivel de incidencia, pues, del pollo. O sea, pasa algo con el pollo y el peruano se nos mueve y se preocupa, claramente, ¿no? Ya pasó con el tema de la gripe aviar, que fue un tema muy constante, a tal punto que fue el mismo presidente del Banco Central de Reserva quien se refirió también a esto como una de las proteínas más importantes de la canasta básica. Sí, exacto. ¿El pollo, entonces, se va a mantener? Sí, ahorita, como está el clima, ya parece que se han normalizado los riesgos de que haya una gripe aviar, que impacte en la producción de pollo. Ya estamos entrando a temperaturas más bajas. Y también, digamos, en general, todo este impacto de los fenómenos climáticos en general para todos los alimentos se está normalizando. Entonces, repetimos, las cifras de inflación se han un poco normalizado a nivel nacional. Preocupa mucho el caso de Ayacucho, así que imagino que hay que ponerle ahí un poquito más de ojo a ver si es que de repente en las próximas semanas o meses esto nuevamente se corrige al promedio nacional. Correcto, sí. En particular, ahí es el tema de las frutas, probablemente un tema de distribución. Ahí habría que ver, de repente, o incluso una mayor demanda, ¿no?, que no está siendo satisfecha. Y eso debería llamar también a las distribuidoras para que puedan alcanzar los productos que se están pidiendo en los mercados. Perfecto. Paola, muchísimas gracias. Gracias por este análisis. Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía. Estuvo con nosotros, señores, compartiendo justamente esta información, ¿no?, y este mapeo, este seguimiento de los índices y un poco las tendencias de lo que está ocurriendo en términos de inflación a nivel nacional, a nivel de Lima Metropolitana y además con el pollo en un trabajo exclusivo justamente para RPP, para Economía para Todos.